¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos en un nuevo episodio de mi colección de camisetas de fútbol ¿Pensabais que me había olvidado de subir vídeos de que se había terminado la colección? No, estábais muy equivocados Hay más, hay más camisetas que subir Y ahora vamos a echar un vistazo a, creo que tengo aquí unas cuantas, o sea, 5 o 6 Pero bueno, más camisetas para ir viéndolas Poquito a poco con esa serie que vamos haciendo Y a ver si cae alguna ahí de sorteo para todos vosotros Pero eso ya, ya se verá, ya se verá Vamos a empezar, vamos a empezar Sin más, como el resto de vídeos Con la primera que es esta de aquí Extranjera Del, como veis aquí, del Galatasaray El Club Turco, responsable Turk Telecom Marca Nike A mí me encanta, es muy bonita Este blanco con este color naranja y el rojo Que son los típicos, los clásicos colores del Club Turco Del Galatasaray También que recuerdan bastante la bandera de España, todo hay que decirlo Ahí en la manga Tiene el sponsor de AVEA también en esta manga La camiseta No es de AliExpress, es original Nike La encontré en Ebay Y es original, vino con todos los parches oficiales de Nike Todo hay que decirlo Es oficial Vale, por ahora que tengo ¿Quién es oficial? Pues mira Y por detrás tiene El número 17 El sponsor Ulker Y el nombre de Burak Burak Yilmaz Que era el ex delantero del Galatasaray Creo que Burak Yilmaz ahora está jugando en la liga china O bueno, anda por ahí Tuve una oferta económica muy grande Y cogió y se marchó de Galatasaray Tiene los detalles, por ejemplo, el nombre Aquí en pequeño De Galatasaray en el cuello Y bueno Este parche con la bandera turca Que no sé exactamente si es por ser campeón de la liga turca O campeón de la copa turca Pero lo llevan unos equipos tipo Como el Scudetto en Italia ¿No? Una cosa así similar El escudo ahí El logo de Nike Y poquito más Ahí está Súper bonita Estoy muy contento con esta camiseta Es súper bueno Súper bonita, como os digo Del Galatasaray Continuamos Con una camiseta que ya enseñé en un vídeo ¿Vale? Ya enseñé un vídeo Ya hace bastante tiempo De los primeros de canal Que también es original ¿Vale? No es de Aliexpress Es una camiseta original Que es esta Del PAOK De Salónica griego También marca Nike Tiene ese logo Que viene a ser Bueno, no es la bandera griega Lógicamente Pero viene a ser Una especie de También Scudetto De campeón de De la copa griega Creo recordar El escudo del PAOK Cuello tipo polo Un poco así De aquella manera Esta leyenda Que tiene en el cuello El sponsor Que no os lo voy a traducir Porque no tengo Ni puta idea de griego Camiseta muy bonita Y por detrás El ídolo El coruñés Lucas Pérez El número 10 Cuando militaba Lucas Antes de fichar En el Deportivo En el PAOK Como cedido La primera temporada Después fue Traspasado al Deportivo PAOK FC Lucas El número 10 Vale Una camiseta que Los más veteranos De canal Recordaréis Que os comenté Que la compré A Classic Football Shirts Shirts Que es una página web Espetacular De camisetas De equipos internacionales Me salió Bueno Cerca de los 30 euros Pero bueno Valió la pena Porque la camiseta está Se ve bien La camiseta está Increíble Vale Increíble Muchísima calidad Camiseta original de Nike Está claro Seguimos Seguimos con la tercera En este caso Ya nos vamos Como siempre A la pesca De Aliexpress Con esta Del Borussia De Dortmund De la temporada pasada Puma Con el escudo ahí Marca Ebonic No tiene ningún parche De la Bundesliga Cuello tipo Polo Como veis No tiene ningún alarde Tiene el logo De Puma Y tal Y por detrás Como no podía ser De otra forma Pierre-Emerick Aubameyang Con el número 17 La leyenda de Dortmund En la espalda No tiene nada más Esa camiseta El único detalle reseñable Es esto del cuello En el interior Esta leyenda Bueno Ahí se enfoca Si le da la gana De enfocar Ahí está Ahora sí Veis ahí esa leyenda En alemán También Yo no os lo voy a traducir De verdad que no No me apetece traducirlo Porque Pero bueno Ahí la tenéis Camiseta del Express De la temporada pasada Del Borussia De Dortmund Otra para la colección Seguimos Seguimos chicos Con otra Que está Esta de Tengo Especial Cariño Y me parece una camiseta Espectacular Fijaros Fijaros En esta camiseta De Boca Juniors En rosa Como el sponsor De BBVA francés El logo de Nike El escudo de Como veis De Boca Juniors Ya tiene unos años Esta camiseta Creo que debe tener Si no tiene 10 años Tendrá 7 O 6 2010 2009 2008 Por ahí Más o menos Camiseta rosa De Boca Juniors Con el número 10 De Riquelme De Román Riquelme Que se ponía Ahí en sus últimas temporadas En Boca Se ponía Román En vez de ponerse Riquelme Se ponía Román Pues ahí está La camiseta de Riquelme En Boca Juniors En rosa Una camiseta que le tengo Como os digo Especial Cariño Porque está muy bien hecha Y no es No es fácil encontrar Camisetas de Boca Juniors En rosa Está claro Tiene un sponsor aquí De total También lo tiene aquí En esta manga Fijaros Se ve ahí Sí Más o menos Y Aquí la etiqueta El detalle de La afición de Boca La mitad más uno La verdad es que También otra camiseta De AliExpress Pero muy Pero que muy Bien hecha Le tengo muchísimo cariño Es súper bonita A esta camiseta De Boca Juniors Seguimos chicos Nos quedan dos Ahora vamos con otra Que sí Que es original Y bueno Os voy a contar la historia Hacia siempre vista Seguro que no la conocéis Pero Os explico Es un equipo inglés Fijaros en el escudo Es el Peter Brock United Es un club Que creo que ahora mismo Está en la segunda división En la Championship Está en la League One A ver si no recuerdo Porque andaba bailando Dentro de una categoría Y otra Bueno ahí tiene el sponsor Energy Park Peter Brock Es la camiseta suplente De este club Los Posh Como le llaman A ver si enfocas En focas En focas Ahí De Posh Le llaman a este club Y se casan a su pentelos Visten de azul De azul y blanco Y esta camiseta Seguro que es una equipación En negro Completamente negro No tiene ningún parche Ni nada Por el estilo Y tiene aquí esta leyenda De Posh.com Que es la página web Del club Como os digo Peter Brock United Fundado en 1934 Una camiseta Que la encontré En una subasta de Ebay Me pareció súper bonita Súper elegante Y a pesar de que Es tan sencilla Pues Me hice con ella Y la tengo con Ya unos cuantos años He poco con ella En mi colección De veréis Es que no tiene ninguna gracia Es que es negra Es simplemente negra Pero a mi me gusta Me ha gustado mucho Y siempre La guardaré con mucho cariño Original like Vale Original No tiene nada de Aliexpress Ni nada por el estilo El Peter Brock Y ahora terminamos Con otra que sí que Es de Aliexpress También viene de Inglaterra Pero sí que Es de Aliexpress West Ham United Camiseta del West Ham De la temporada pasada Marca Umbro La camiseta de despedida De Bolling Ground Del mítico estadio Del West Ham Fijaros en el escudo La leyenda De Bolling Ground Se pone 1904-2016 Ya sabéis que el West Ham Ahora juega en el Olímpico De Londres Ha abandonado su mítico estadio Esta camiseta Que era un poco Homenaje A ese A Luz La última temporada Que jugaban ahí También lo pone en el cuello A ver si se ve Por ejemplo aquí Bolling Ground Fijaros en el detallazo En el textil De la camiseta De Aliexpress De Aliexpress O sea que Tiene tela Muy bien Muy bien Y No No es Paget Es Lanzini Que el año pasado Se hizo Hizo una temporada Espetacular Con el West Ham Y dije yo Pues habrá que ponerse El número Del argentino Lanzini Número 28 Como veis Con los parches De la Premier El antiguo parche De la Premier Ahora que también Ha cambiado Ahí Espetacular El parche Umbro La leyenda de Umbro También tiene Por aquí En este lado Tiene aquí Una etiqueta De oficial de Umbro La verdad es que Como veis El acabado Esta camiseta del West Ham Es espectacular Y es de Aliexpress Chicos De Aliexpress Si, si, si O sea Te puedes encontrar Lo mejor y lo peor En esta plataforma Muy contento Con esta camiseta del West Ham Espectacular Marca Umbro Estilo retro Del West Ham United Y bueno Esto ha sido todo Chicos Esto ha sido todo En este episodio De mis camisetas de fútbol Si queréis ver Más camisetas de mi colección Ya sabéis un like Comentadlo A ver que os ha parecido Cuál os ha gustado más Suscribiros al canal Para ver más vídeos Más camisetas Y demás Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja 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 O Ja 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 Ja